Más de 38.000 personas a nivel nacional han sido beneficiadas por el Bono Bodas de Oro, beneficio que entrega el Estado de Chile para aquellos matrimonios que cumplieron 50 años. La cifra fue entregada por el Instituto de Previsión Social Entidad, que informó que en el país van 19.302 matrimonios y 228 personas viudas beneficiadas. En la región de Antofagasta, el Bono Bodas de Oro ha llegado a 689 personas hasta la fecha. Es el caso del matrimonio compuesto por Caupolicana Aguirre y María Torres, quienes contrajeron matrimonio un 17 de febrero de 1971. En realidad no me imaginaba que podía ocurrir esto. Es una gran cosa y un aliciente para uno, para esta edad que tienen, de recibir un incentivo, en el cual vienen justamente a la casa a entregarlo. Informarle a uno acerca del trámite para poder obtener este obsequio. Desde la Ceremi del Trabajo y Previsión Social hicieron un llamado a aquellos matrimonios que hayan cumplido 50 años a solicitar el beneficio. Se trata de un reconocimiento que valora el amor y la familia. Y es un aporte económico que sin duda es bien recibido por los beneficiarios, a quien invitamos a solicitar este bono una vez que cumplan los 50 años de matrimonio. En la región de Antofagasta ya son 689 personas las que han recibido el Bono Bodas de Oro. El Bono Bodas de Oro se puede solicitar en un plazo de un año desde que se cumplen los 50 años de matrimonio. Además, por la contingencia sanitaria hay una prórroga especial para las personas que hayan cumplido 50 años de matrimonio entre el 8 de febrero de 2019 y el 30 de septiembre de 2022. Ellas tendrán plazo excepcional hasta el 30 de septiembre de 2023 para presentar la solicitud. Beneficio que es reajustado una vez al año de acuerdo con la variación que experimenta el índice de precios al consumidor, alcanzando un valor actual de 403.874 pesos por matrimonio. Según estimaciones del IPS, en lo que resta de este año, 2.019 matrimonios podrían solicitar el Bono Bodas de Oro. De ellos, 45 matrimonios corresponden a la región de Antofagasta. Los requisitos para acceder al bono son Acreditar 50 años de matrimonio y convivencia. No pueden estar separados ni divorciados. Están inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población, además de tener residencia en Chile 4 de los últimos 5 años antes de solicitar el bono. Para solicitar el bono Bodas de Oro, las parejas pueden hacerlo por medio de la sucursal virtual, ingresando a la sección Video Atención en www.ips.gov.cl o en www.chilatiende.cl. También se puede pedir en las sucursales de la red Chilatiende del Instituto de Previsión Social.